¿Qué tal? Vamos a pasear, dame la mano, que linda que estás Mi amor, te quiero más Mi amor Corrimos y saltamos y jugamos los dos Y tomamos un helado y vimos que bajaba el sol Y nos fuimos caminando muy alegres por el día que pasó Y volvimos a su casa, en la puerta me dio un beso Adiós 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 La 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 landa Mi amor La 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 landa Mi amor Adiós